Hola manchejistas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy vamos a ver una técnica muy sencilla y muy eficaz para aliviar el dolor de la escápula o liberar el dolor de la escápula. No te pierdas el vídeo. Vamos allá. Vale, hoy os traigo un vídeo que es cortito, muy sencillo y también muy eficaz. Vamos a ver cómo aliviar el dolor de la escápula u homoplato, pero no por detrás, sino por la parte de adelante. Entonces vamos a ver solo un poquito de anatomía porque es importante que sepáis esa parte. Y por supuesto no os perdáis el vídeo hasta el final, donde haré una pregunta a ver si habéis aprendido algo. ¿Vale? Bueno, quiero que veáis la apófisis coracoides. Es esta especie de gancho que sale de aquí, de la escápula. Y escápula u homoplato. Y lo que hacemos es, si empujamos aquí, como veréis, estamos moviendo todo el homoplato. No lo podemos llevar atrás. Aquí quiero que lo veáis. Si yo hago eso, ¿veis? Se mueve. Entonces la técnica que vamos a trabajar, trabaja realmente aquí. La apófisis coracoides. Vale, ahora vamos a ver lo que es una difusión de la escápula. Suele haber un dolor que puede ser por detrás, pero nosotros lo vamos a corregir desde la parte delantera. Entonces, para ver cómo está la zona, vamos a hacer un testaje aquí en la apófisis coracoides. Vamos a hacer una presión medial y posterior aquí. Ahí duele. Ahora, para corregir, vamos a mantener esa presión. Y cogemos su codo y llevamos el hombro en flexión y una ligera abducción. Vamos a ver, ¿ahí molesta? Vale, si ahí deja de molestar, lo que hacemos es mantener los 90 segundos y sentir a ver cómo se va relajando. Vamos a mantener esta posición y vamos a sentir cómo se ablanda. Hay que estar centrados donde estamos haciendo la presión para ir viendo cómo se va relajando. Ahí ya vamos notando algo, ya va ablandando, se va relajando. Ahora, poco a poco, me lo voy llevando a su sitio de nuevo y vamos dejando que vaya a su posición normal. Él no tiene que hacer nada de fuerza. Y ahora vamos a valorar de nuevo. ¿Está mejor? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado. Es una técnica muy sencilla y también muy eficaz. Si te ha gustado, por supuesto, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir notificaciones. Bueno, vamos con la pregunta a ver si me la sabes contestar. Hemos hablado de la apófisis coracoides y al lado de esta, en el homoplato, hay una cavidad que sirve para que una, lo que es la cabeza del húmero, encaja ahí. Quiero que me digas el nombre de esa cavidad. Si lo sabes, aquí abajo en los comentarios lo podéis poner. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? No te lo pierdas. Chao, hasta otra.